Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Polémica en redes por la hora de muerte de Edith González La hora en la que falleció Edith González ha provocado controversia entre la sociedad mexicana. Para nadie es un secreto que el fallecimiento de la actriz Edith González, causó dolor y sorpresa entre el gremio del espectáculo, y también entre la población nacional, pues fue considerada como una de las actrices más destacadas de las últimas décadas. Sin embargo, y como desafortunadamente ocurre en la mayoría de las muertes de famosos, siempre hay temas para aprovechar el morbo y sacar a flote el amarillismo, en el caso de Edith González, fue respecto a la hora en la que se produjo su deceso. De acuerdo con RT en español, la hora de muerte de Edith González no solo causó confusión entre la sociedad mexicana, sino que también en diversos medios, pues se crearon rumores en torno a la hora en la que la gran aventurera dejó el mundo terrenal. La versión de Televisa De forma repentina, el matutino de San Ángel, hoy cambió el orden de su programa, pues a las 9.25 de la mañana, anunciaron la muerte de Edith González. Galilea Montijo, Raúl el Negro Araíza y Andrea Legarreta confirmaron a nivel nacional que la protagonista de Salomé había fallecido a los 54 años. Televisión Azteca y su versión Una hora después, en el programa de espectáculos de Televisión Azteca, Ventaneando conducido por Pati Chapoy, señaló que los familiares de Edith González habían decidido desconectar la A, pues trascendió que tuvo muerte cerebral. Pati Chapoy señaló que la gente cercana a la actriz, daría a conocer su fallecimiento en un comunicado. Sin embargo, alguien se adelantó y en Televisa, dieron la muerte por hecha cuando esto aún no había ocurrido. La verdad sobre el fallecimiento de Edith González a través de un comunicado de prensa, la familia de Edith González detalló que ella dejó este mundo a los 54 años a causa de una recaída en su lucha contra el cáncer de ovario con la que había batallado desde 2016. Ante la ola de rumores y chismes, este viernes diversos medios como El Debate y Excelsior, relvaron que la familia de Edith González está molesta con Televisa, al señalar que dieron un rumor por hecho cuando no era el caso. Sin entrar en detalles, familiares y amigos cercanos a la protagonista de Corazón Salvaje, agradecieron las infinitas muestras de apoyo en este momento tan complicado, y pidieron respeto por el dolor que vive Dona Ophelia, su madre y Constanza Creel, su única hija. Hasta siempre, aventurera. Suscríbete y activa la campanita para más videos.